Este es el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina, está ubicado al sur de Buga y será el escenario para las disciplinas de fútbol de salón y cudo de los Juegos Mundiales 2013, de los cuales Buga es subsede. Por ello se están realizando algunas obras de adecuación. Las obras se están realizando adecuaciones y mejoramiento locativo con el propósito de brindar todo lo que tiene que ver con la parte técnica y las condiciones mínimas, básicas para eventos de talla internacional. Las obras comprenden adecuación y reparación de camerinos, baños, gladerías y techos. Se está terminando lo que tiene que ver el camerino para los árbitros y para los jueces, la dirección de campeonato, ya se tiene adecuado el tema de los baños para las personas en condición de discapacidad. Estamos adecuando zona de camerinos, estamos haciendo camerinos 1, 2, 3 y 4, que quedan todos con servicios sanitarios, dos duchas, dos sanitarios. En las partes de arriba y en la parte de abajo quedan también camerinos con servicios múltiples, de lavamanos, lavaderos y duchas. En la parte de abajo también tenemos adecuación de baños. Este coliseo albergará entre el 26 y el 30 de julio a 2.000 personas por partido, por ello se realizan adecuaciones para ampliar su capacidad. De unas 2.000 personas más o menos, porque en la zona B tendremos un montaje de gradería que lo instala la FIFA, gradería portátil, donde van a estar los camarógrafos y demás personal que tiene que ver con el fútbol de Jalón. La expectativa de los bugueños por que su ciudad sea subsede de los Juegos Mundiales es muy alta, ya que en Buga hay mucha afición de los deportes de combate y de fútbol de salón. Es un campeonato internacional, son 12 equipos y es un deporte que la gente sabe que es muy emotivo por la cantidad de goles que se ve durante los partidos. Las selecciones de fútbol de salón de Brasil, Uruguay, República Checa, Argentina, Colombia, Australia, Rusia, China, Taipei, entre otras, se disputarán las medallas en el coliseo de Buga. ¡Gracias! ¡Gracias!